Hola que tal amigos, bueno pues nuevamente con ustedes aquí desde la Loma de la Bartola, muy polémica en estos días por cierto y en compañía de los internacionales ¡Tisnes Huepa! Así es que se acaban de presentar allá en San Antonio con 50 Cent y hay algo bien bien interesante que quiero preguntarles a Abraham y así de lleno, bueno he tenido la oportunidad, obviamente la gente lo sabe de tener por años la trayectoria de ustedes cerca a mi y en los lugares donde van se presentan con gente famosa normalmente suben fotos, ¿por qué con 50 Cent no hubo fotografía? Bueno primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a la entrevista como bien lo dices, estuvimos concursando ahí, participando para abrirle un show a 50 Cent calificamos, después fuimos a la semifinal, después final y ganamos estamos bien contentos con el resultado no hubo foto porque el artista llegó, se subió, cantó y se fue de hecho los guaruras fueron los que no dejaban pasar a nadie no dejaban como que se acercaran a él y toda esta onda que hasta cierto grado pues se comprende, digo ya cuando llegas a un nivel de éxito pues tienen que cuidarte por todo lo que conlleva su salud y toda esta onda Pues sí, pero bueno en el caso de 50 Cent siento yo que perdió la humildad tenemos entendido que él nada más había dicho si me gusta el evento me voy a quedar un ratito más, a lo mejor canto alguna más nada más cantó 10, se bajó y peló pata, o sea se fue pero nada más te repito tenemos entendido que había dicho que se le gustaban nada más 5 fotografías o sea una cosa es que Yandes en las ligas súper grandes como en el caso de él y que ya perdió la humildad, ¿por qué consideras tú que entonces no se quiso retratar con los Kinterwood? Bueno yo no me considero fan de él, digo sí me gusta su música pero no soy fan como por ejemplo cuando sigues a alguien su trayectoria y sigues sus pasos desde el inicio entonces no puedo saber yo cuál es su personalidad, a lo mejor ese siempre ha sido su perfil ¿me entiendes? porque entre los raperos y más de Estados Unidos se maneja un perfil más duro más crudo, más problemático ¿me entiendes? no hay tanto eso de humildad y todo este rollo, es más de como se le llama como que lo dicen los recoteños frontear ¿no? o sea decir cuánto tiene y todo este rollo entonces ahí si no puedo decirte yo, no pues perdí la humildad porque a lo mejor no es su target o su manera de manejar su carrera ¿me entiendes? Bueno tienes razón, puede ser que a lo mejor por la cultura de la música que interpreta o no pues pudiera ser esto, pero sea como sea no se retrató con los Kinterwood y para terminar Abraham y ahorita saludamos a cada uno de los integrantes las camisas que traen, las playeras que traen después de que a través de Coahuila subimos también una nota donde ustedes la aportaban cuando anunciaron su presentación con Ficticen y empezaron a decir que era una falta de respeto ¿cómo deciden ustedes traer el escudo nacional y los colores de nuestra bandera en sus playeras? Bueno pelón fue el de la idea, no es cierto no hay una marca en Estados Unidos, gracias a Dios ahorita se están acercando muchísimas marcas a nosotros para patrocinio de ropa, vestuarios, etcétera de accesorios se acercó una marca y así como esta nos mandaron esta, nos mandaron otro tipo, nos mandaron otros estilos pero esta específicamente la usamos en Las Vegas que fue cuando tuvimos el viaje para allá decidimos usar esta para la fotografía y lejos de lo que se vio en redes sociales que si nos damos atención de que pusieron ahí algo de que era una falta de respeto bueno nosotros no lo hicimos con esa intención en Las Vegas éramos, vaya, las personas que nos miraban decían que muy bonitas playeras pasaban en un hospital, viva México yo creo que por el hecho de estar fuera del país pues ellos sienten un poquito empatía con el color de las banderas digo, no lo hicimos con ningún tipo de afán fue algún patrocino que nos hicieron y pues decidimos usarlo, las cosas se dieron tal cual bueno, sabemos que en los Estados Unidos no está penalizado eso recordemos cuando Paulina Rubio, Thalía y muchos artistas de nuestro país han hecho lo que ustedes están haciendo y ha llegado al grado de que se les quiere multar no tienen miedo de que pase eso con los Quindel Huepa porque sucedió en Las Vegas pues pero en nuestro México sí, pues la verdad no tenemos noción de... según se sabe aquí sí está penado a lo que yo sé sí, pero no he investigado la verdad siendo sincero, no me he puesto a indagar más o menos en cómo es la onda pero como te digo, o sea, no lo hicimos sin ningún tipo de lucro ningún tipo de afán de ofender a nadie ningún tipo de... es más que nada el patrocino que necesitaron mencionar a la marca ¿Qué marca es? Se llama... ahí viene, ¿cómo se llama? We... Weirvan Weirvan Weirvan, bueno y aparte pues el orgullo de ser mexicanos terminámonos sin antes que cada uno de los integrantes de Quindel Huepa en 15 segundos nos digan su experiencia a través de la gira que están llevando por la Unión Americana, empezamos acá con Anton Un saludo a toda la banda este, no, pues, ¿qué te puedo decir? muchas huepaventuras muchas huepaventuras, no, todo muy bien este, es muy bonito conocer es muy bonito conocer este... otras ciudades, este, por ejemplo cuando fuimos a Nueva York, Las Vegas, todo, 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 todo muy, muy, muy nice, muy... a toda madre como hicimos Pues como dice Anthony, es muy bonito conocer Nueva York, Los Ángeles y todo y pues esperemos conocer más y pues se vienen muchas sorpresas Uh, no, súper contentos de... de... probar estas experiencias, nuevos escenarios, nuevas... pues vaya personas y súper contentos, nosotros estamos puestos para lo que venga, más, más y más pues también muy contentos Ernesto y como siempre agradeciéndote tu invitación aquí a Hoy Coahuila este... no tengo mucho tiempo pero me gustaría responderte las preguntas que le hiciste a Abraham con mis respuestas pero ahorita... exactamente, pero ahorita no tenemos tiempo vamos a seguir este... con la entrevista aquí con mi compa El Güero y les mando un saludo a ver, que quieres que te conteste, dígame el escudo nacional y los colores de nuestra bandera en sus playeras independientemente de la marca que lo está patrocinando digo, Abraham dijo que fue idea tuya no fue idea mía, pero aunque hubiera sido... nos los pusimos porque a nosotros así nos gustó a nosotros no somos borreguitos para andar siguiendo reglas si a nosotros nos gusta esto, esto lo vamos a hacer si a la gente le gusta, vamos a seguir así y si nos regaña el señor presidente, entonces no la quitamos, mientras no... por lo menos ya llamamos atención la otra era... este... por qué 50C no se quiso tomar la foto con ustedes perdió la humildad, bueno con nadie pero... pero bueno ustedes no trataron de brincar la valla a aventar a los... a los... ¿cómo se llama? a los guaruras para acercarse a ti no son como donde... a ver... no, yo creo que fue eso lo que contestó Abraham de que había mucha seguridad y pues no te vas a poner a pelear con la seguridad pero pues yo creo que si hubiéramos estado enfocados en decir, vamos a ir a tomarnos la foto con el 50C no lo hubiéramos tomado, pero pues la mera verdad pues no como dice Ivy, íbamos a trabajar íbamos a que la gente nos conociera, no no a tomarnos una foto con ese hombre con el güero por favor yo estoy muy contento por estas güepa aventuras como dice el compañero Antonio este... y pues venemos a todo lo que... no aquí no... venemos... venemos a... venemos a... a triunfar porque a eso... a eso vamos a todas partes a triunfar Muy bien, bueno amigos, pues ya los escuchó los Kindle Huepa que siguen por gira en la Unión Americana y como ya lo dijo Leonel, mejor conocido como El Pelón solamente que Andrés Manuel López Obrador les diga algo, se la van a quitar porque así lo dijo, así lo dijo y entonces pues vamos a mantenerlos informados sobre lo que están haciendo los Kindle Huepa y entonces en las cámaras ¡Gracias!